Retomando lo que veíamos recién, Notre-Dame de París, la Petite Chapelle o la Saint-Chapelle, esa iglesia gótica extraordinaria donde se coronaban los reyes de Francia, y acá está la Place Dauphine. Con esto quiero demostrarles que está en un espacio emblemático de la ciudad de París, con edificios muy importantes desde el punto de vista de la memoria colectiva de la ciudad. Entonces, continuando, vemos una planta de la imagen satelital, la planta claramente triangular, donde se ha cambiado del diseño original y entonces la base ahora está consolidada por un macizo de árboles, pero se ve claramente como el eje compositivo atraviesa por la bisectriz el ángulo del vértice, pasa por la estatua de Enrique IV y sigue sobre el río, con el objetivo de prolongar tensionando la vista hacia el río. Y esto lo vamos a ver desde dentro de la propia plaza, como las visuales son forzadas a salir por ese vértice abierto del triángulo hacia el río, en un sentido y en el otro. Ahora vamos a ver rápidamente dos plazas más, también de una geometría diferente, por ejemplo, esta es la plaza de Victoire, o sea, la plaza de Las Victorias, una plaza de planta redonda, que es un nodo, o sea, una intersección de distintas vías de circulación, de distintas avenidas, sobre la planta de la plaza, que destaca su centro con la ubicación de esta estatua ecuestre. Luego veremos la vista aérea de la plaza de Las Victorias, construida en 1683, en una visión actual, y aquí tienen una clara idea de la escala que tiene. Luego pasaremos a Place Vandome, una plaza que es un octógono irregular, porque la planta rectangular tiene achaflanado los vértices, y es atravesada por una única vía de circulación, que están en las medianas de los lados menores. Está construida, a su vez, en 1699. Se llama Place Vandome porque ahora es una plaza, digamos, muy famosa por las grandes joyerías y casas de alto prestigio comercial que tienen, pero cuando se demolió el lugar para construirla, había un hotel que se llama Vandome, que es el nombre de una ciudad del interior de Francia. Esta es una plaza, una vista satelital de la Place Vandome, una plaza comercial en este caso, con las principales marcas comerciales de élite del mundo. Bueno, entonces aquí tienen una configuración de El París, con sus nuevos trazados de avenidas y vías de comunicación rápida. Ahora nos trasladaremos a un modelo que integra una serie que vamos a ver intentando identificar todos los epistemes y los distintos patrones de diseño que tienen las ciudades y los conjuntos barrocos. Y en ellos identificaremos los mecanismos de tensión espacial, la transformación del territorio, la dominación de la naturaleza, la monumentalidad, el trazado de la ciudad como escenario. Este modelo en particular, Bollé-Vicompte, un palacio, fue construido también en una obra colectiva por estos tres profesionales. El primero, Louis Léveau, es el arquitecto. Aquí tienen una pintura de Louis Léveau con los planos que dibujaba y algunas de sus obras. André Lenotro, que es el paisajista, y en el retrato se destaca esa condición. Y por último, Charles Lebrun, que es el pintor, pintor y decorador de interiores, llamémosle. Esta es la obra en cuestión que está localizada, como veíamos, a 45 kilómetros al sudoeste de París. En ella veremos claramente el tratamiento sobre un gran eje monumental que ordena todo el terreno. Este eje monumental es realmente importante, tiene una longitud de 3,2 kilómetros, 3.200 metros. Y un dato importante es que, en 1658, Nicolás Fouquet, el propietario de este castillo, era el intendente de finanzas de Louis XIV, el rey Sol. Intendente de finanzas que podríamos interpretar ahora como el ministro de Economía. Inauguró esta obra en 1658 y lo invitó al rey a la inauguración. Veremos algunos detalles. Acá tenemos ese eje monumental de 3.200 metros que ordena todo el desarrollo en la obra. Se ve claramente la transformación y la dominación de la naturaleza. Todos estos son jardines que veremos a continuación y una sucesión de jardines y fuentes. Entonces, la naturaleza dominada a pleno, con todo el arte topiario, que es el arte de la poda de los árboles. Aquí veremos el palacio propiamente dicho rodeado de agua al que se accede por estos puentes. O, eventualmente, el propietario actual que tiene un helicóptero. Acá se ve la monumentalidad del eje principal de 3 kilómetros de largo, cómo pasa a través de todo el planteo y cómo la naturaleza es transformada y dominada. Esta es la naturaleza en su estado espontáneo y esta es la dominación que hace el arquitecto con su diseño. Este es el pabellón central del palacio. Estos son los parterros, o sea, los canteros. Vean el arte topiario, el arte de la poda, cómo convierte a estos arbustos en esferas que va colocando sobre la circulación principal enfatizando el eje compositivo y la tensión que lleva la mirada hacia el infinito. Aquí están los parterros debidamente tratados y podados. Esta es una visión de las fuentes y de los distintos componentes del espacio verde como también va podando los arbustos, esto en forma de conos. Bien, cabe consignar que después de que Luis XIV, el rey de Francia, visitó la obra de su ministro de Economía, la magnificencia fue tal que empezó a preguntarse de dónde había sacado los dineros para hacer esa construcción y fue debidamente procesado y encarcelado el amigo Nicolás Fouquet hasta que murió en la cárcel en 1680. Muy provocado por la obra de su ministro de Economía, Luis XIV decide construir su propio palacio en Versailles tres años después, en el año 1661. Fouquet había construido el suyo, alejado de París a 45 kilómetros, este lo construye en Versailles que está solamente a 13 kilómetros de París. Acá está el París actual y aquí está Versailles. Y para que comparemos con algo conocido, es muy difícil la comparación de escala, pero como para tener una idea, este sería el casco céntrico de nuestra ciudad puesto al lado de Versailles. No olvidemos que cada uno de estos lados tiene 1.700 metros y el eje compositivo de Versailles tiene 3.600 metros de longitud. Para tener una idea del tamaño que tiene todo el tratamiento arquitectónico de este proyecto. Así es como luce en una vista satelital. Este sería el bloque principal del Palacio de Versailles y después tiene una serie de construcciones complementarias como el Gran Trianón, el Petit Trianón, en fin, tiene una serie de edificios, es un conjunto dentro de un espacio verde con un tratamiento paisajístico extraordinario. Estos son los ejes compositivos y acá se pone de manifiesto el trivio, que es como un tridente que lleva al acceso principal y desde allí se monta en el eje principal y tensiona la vista hacia el infinito. Para comparar con algo el tamaño de este proyecto hemos dicho que tiene 3.600 metros. 3.600 metros es la distancia que existe entre la intersección de la avenida Virgen del Valle y Belgrano hasta la curva de la Chacarita antes de la estación de servicio. Esa es la longitud que tiene el eje principal del esquema compositivo que hacen los tres arquitectos que son los mismos que intervinieron en la obra de Fouquet. Acá tenemos el trivio y cómo atraviesa toda la composición con los grandes espejos de agua y los parterros con la vegetación transformada por el arte de la poda. Este es el trivio, transforma el territorio con estas vías de comunicación e introduce el eje en el territorio. La expresión del orden y la dominación de la naturaleza con el manejo de la perspectiva y la tensión hacia el infinito. Distintas vistas. Estos son los tres arquitectos o los tres profesionales que intervinieron, el arquitecto, el paisajista y el pintor. Esta es una vista de lo que podría haber sido originalmente en su momento la escala de la intervención con respecto al territorio y la profunda tensión espacial que logra con la proyección del eje compositivo hacia el infinito. Esta sería una vista desde el bloque principal del palacio hacia el trivio y cómo se intersectan en un nodo estas tres vías de comunicación justo en la reja de acceso al palacio. Aquí tenemos un frente que es el que da al paisaje. Acá tenemos el mismo frente visto desde la fuente de Neptuno. Esta es la retrovista hacia el infinito. Y así iremos viendo una serie de vistas aquí tienen el tratamiento de cada uno de los canteros y cómo se va controlando el crecimiento de cada uno de los vegetales en búsqueda de este gran espejo de agua que tiende al infinito. De esta manera iremos viendo varios ejemplos donde la idea es que ustedes vayan identificando todos los epistemes del diseño barroco. Este es un caso en Suecia Drotningholm construido en 1744 que iremos pasando para que ustedes vean la articulación y la relación entre la obra de arquitectura y el espacio. Un dominio total de la naturaleza domesticada dentro de estos canteros y parterres sobre el eje compositivo de la obra. Y así iremos viendo la magnificencia de la arquitectura como los ejes están enfatizados por los canteros y por los grupos escultóricos como está buscada exprofeso la tensión espacial hacia el infinito. Ahora pasamos a otro ejemplo en el norte de Dinamarca. Fredensburg se llama el castillo construido el palacio perdón construido en 1753 en este lugar acá también vemos los ejes compositivos el trivio y la tensión hacia el infinito. Claramente evidenciado el eje compositivo principal y así iremos viendo varias vistas la monumentalidad y el tratamiento escenográfico de toda la composición. de Dinamarca de Dinamarca de Dinamarca Gracias.